Alquimia Alquimia Pues la verdad que me ha sorprendido muchísimo, me voy encantada y enamorada de Alquimia, porque trabajamos con Alquimia en nuestros padres de hace seis meses y ya nos gustaba la marca, pero después de esta jornada creo que nos vamos enamoradas. De hecho ya hemos hecho un taller en Andorra y sí, queremos continuar haciendo alguno más, porque creo que es muy interesante y que las mujeres lo reciben con mucho cariño. Desde mi vivencia personal creo que es muy interesante a nivel para todas las mujeres, que es una cosa que es muy importante para que lo hagamos, para encontrarnos bien con nosotras mismas y tener más felicidad y más salud. ¡Gracias por ver el video!